... Queridos hermanos y hermanas, todos estamos aquí en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto en presencia de la Santa Reliquia que ella dejó al Cacique Coromoto. Hoy todos somos Cacique Coromoto, todos somos este pueblo que unidos en la fe queremos vivir en comunión, en participación y misión, así renovar nuestra Iglesia. Que la Santa Virgen, Nuestra Señora de Coromoto, bendiga a cada uno de nosotros y a todos para que seamos semillas de la presencia de Dios en el mundo con el amor de María. Madre, muestra tu rostro a este pueblo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Virgen, Nuestra Señora de Coromoto La Santa Virgen, Nuestra Señora de Corom商 y Nuestra Señora de Coromoto "... en suelo con suelo y en suelo con suelo con suelo de Dios en el flujo con sus